Que dolor tan profundo sentí cuando me dieron esa triste noticia que mi padre murió Pensé en madres y hermanos con un dolor profundo Rodó por mis mejillas lágrimas de dolor Me desplacé aquel sitio donde murió mi padre Con el alma en pedazos llorando mi dolor El camino yo andaba en espesas montañas Solo a mirar tristezas y desesperación Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanos Mi madre en la tristeza y en la desolación No llores madre mía por mi viejo querido No lloren hermanitos que son cosas de Dios Solo quedan recuerdos de mi padre querido Lo que por mi sufría y el tanto nos amó Ya del mundo se ha ido dejándonos muy tristes Sin quien nos dé un consejo como el que un día nos dio Triste están mis hermanos familiares y amigos Mi madre tan querida porque sola quedó Mi casita está triste adiós padre querido Ya solo a Dios le pido unos de resignación Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanos Mi madre en la tristeza y en la desolación No llores madre mía por mi viejo querido No lloren hermanitos que son cosas de Dios Cuando llegué a mi hermanos Cuando llegué a mi casa encontré a mis hermanos Mi madre en la tristeza y en la desolación No lloren madre mía por mi viejo querido No lloren hermanitos que son cosas de Dios No lloren madre mía por mi viejo querido 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 Gracias.